La semana pasada se llevó a cabo una medida de fuerza y queremos conocer si tienen idea del resultado de la misma, por eso vamos a hablar con Pablo Fontana de ACMERF y el CRECO. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, el resultado, yo te lo decía fuera de micrófono, que es prácticamente incomprobable, o sea, si alguien diría cuál es el resultado que tienen estas medidas de fuerza, me parece que nos estaría engañando, porque es difícil saber si el docente se está conectando o no. ¿Ya hicieron varias desconexiones virtuales? Sí, 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 venimos hace rato con medidas de fuerza de este tipo, porque otras cosas no podemos hacer. Recórdenos que están reclamando. Bueno, lo que se reclama es volver a la paritaria, volver a reunirse con la patronal, con el gobierno, para volver a tener un diálogo, iniciar un diálogo con respecto a varias cuestiones, no solamente a la parte que sería estrictamente de salario, una recomposición salarial, porque, bueno, desde el año pasado que no tenemos ninguna recomposición, y, bueno, todos sabemos cómo van aumentando las cosas, sabemos que la inflación, si bien se ha detenido, pero sigue habiendo inflación, en algunos casos más, en otros menos, pero seguimos sintiendo la pérdida del salario. Entonces, bueno, estamos necesitando iniciar una mesa de diálogo para recomponer la parte salarial, y también otras cuestiones que hacen a cómo seguimos manejándonos, cómo seguimos viendo todo esto, lo que es las clases no presenciales, donde el docente también tiene una carga de estrés mayor que la que tenía antes. O sea, a ver cómo se puede organizar por parte del Consejo, ¿no? ¿Hasta el momento la patronal no se dio por enterado? No, hasta ahora no hemos tenido ninguna propuesta ni nada, por eso es que se siguen estas desconexiones virtuales, que sería para hoy 14, 17 y 18 de septiembre, serían esta semana. Después se siguen, se vuelven a reunir los delegados departamentales y si se ponen de acuerdo, vuelven a proponer otra medida. Recordamos entonces, ¿las nuevas desconexiones son hoy? 14, 17 y 18, o sea, sería, si no me equivoco, lunes, jueves y viernes. Por ejemplo, la semana pasada hubo, no me recuerdo bien el número del calendario, pero sí era martes, miércoles y jueves. Ahora sería lunes, jueves y viernes. Bueno, esperando respuesta, ¿no? Claro, esperando una respuesta por parte del gobierno. Pablo Fontana, muchas gracias, muy amable, hasta cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes.